Concluida ya esta ceremonia muy importante de la juramentación de la Flamante de Subprefecta de Virú, estamos con ella precisamente la profesora y abogada Liliana Silva Silva. ¿Cómo está? Muy buenos días, Flamante de Subprefecta. ¿Cuáles serían sus primeras palabras para la provincia de Virú? Buenos días a toda la población. Yo estoy muy contenta ya. Este al fin ya me salió la resolución y a partir de la fecha estoy hablando de la subprefecta de Virú. Y pues siempre en apoyo a la comunidad, ¿no? Cualquier inquietud, cualquier problema que tengan las prefecturas va a estar abierta para todos, ¿no? ¿Habrá una evaluación de los tenientes gobernadores? Por supuesto, hay algunos que han hecho muy buena gestión y se tiene que evaluar, ¿no? La gestión, cómo han sido los profesores de trabajo. La subprefecta es uno de los pedidos en algunas comunidades, obviamente, no en todas, que se haga un tipo, diríamos, de reitero de evaluación con la finalidad de que se designen a personas que sean activas en su jurisdicción. Así es. Yo ya estoy, bueno, a partir de las funciones de mañana voy a salir a algunas localidades, pues para conversar con la población, ya que sean ellos mismos quienes se posen en nombre, que elijan ellos a los representantes. Una política de puertas abiertas, diríamos, y de escuchar a la comunidad. Por supuesto, por supuesto. Esa es la idea de nuestro gobierno, la participación de todo el pueblo. Usted asume esta responsabilidad en un momento bastante, diríamos, delicado con lo que es el tema de la seguridad. Existe el COPROSEC, el CODISEC, ¿de qué manera articular con ellos? Como digo, siempre con nosotros nos están conversando, coordinando con todas las autoridades, y pues ver la mejor forma de dar solución a los problemas. Claro, teniendo en cuenta, pues, que Virú es bastante amplio como provincia, ¿no? Y hablamos tanto de Guadalupito como de Chao. Sí, así es. Por eso se van a determinar las autoridades, para que también con ellos me informen las cosas que están sucediendo, y pues hacer un acuerdo, ¿no? Y llegar a un consenso con todos. Sobre todo, usted radica en un sector, en un constante, diríamos, crecimiento poblacional, sobre todo en la migración, como es Víctor Raúl ahí de la Torre, y quizás eso sirva también para que usted pueda tomar algunas acciones ya muy cercanas a la realidad, ¿no? Porque a veces en los escritorios se toman decisiones que pueden sonar muy, diríamos, positivas para la población, pero en la práctica a veces no hay esa labor. Por supuesto, yo estoy en constante, por ejemplo, conversación con las autoridades, con el señor comisario, también con el doctor de salud, que también los conozco, son unos amigos, el nuevo alcalde también que estoy coordinando con él para ver los temas que se necesitan en esta población, ¿no? Muy a usted, hermano, yo vivo en Víctor Raúl más de cinco años, entonces yo estoy conociendo, ay, yo sí los conozco porque yo vivo ahí. Y de las otras comunidades, como le digo, voy a salir para conocer y conversar, pues, ¿no?, las necesidades, los requerimientos que se necesitan para hacer conducción a nuestro gobierno. Lo que se necesita acá es un liderazgo, ¿no?, un liderazgo para, con las otras instituciones, velar también por la tranquilidad pública, sobre todo en horas nocturnas, por ejemplo, profesora Liliana. Por supuesto, también, como le digo, usted va a tener que coordinar con todas las autoridades. Pues primero conversar también con los dueños de los establecimientos, saber de qué forma ellos pueden trabajar, ¿no?, porque es un trabajo que también tiene, ¿no? Definitivamente. Coordinación. Muy bien. Le deseamos a los mejores éxitos en su gestión y como medio de comunicación comprometidos también en difundir estas acciones que usted pueda tomar en favor de la población. Ya, muchas gracias. Gracias.